¡Vivirlo, vivirlo, vivirlo! ¡Sé que no grita ni vale para que carasco y yo! ¡Quiero ver sonrisas! ¡No quiero matar ni más! ¡Quiero ver sonrisas! ¡No quiero más almas! ¡Es eso! ¡Quiero ver sonrisas! ¡No quiero más almas! ¡Quiero ver sonrisas! ¡No quiero más almas! ¡Es el mensaje de la luz! ¡El aire que viene del sur! ¡Es la energía de mi salud! ¡Es lo que me alimenta cuando mañana al despertar! ¡Es el mensaje de la luz! ¡El aire que viene del sur! ¡Es el mensaje de la luz! ¡Es el mensaje de la luz! ¡Oh, Señor! ¡Es el mensaje de la luz! Porque somos más honrados Si hay que necesitar la razón Que no son los resultados Somos gente urbana y si quiere nos encargamos Nos conocemos y hablamos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Aí! 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 Me guías un amigo en el que podas confiar a mi musa, yo me haría una excusa para podernos ver, yo te dijiste. Yo soy feliz, yo soy grande, en mi brazo y se ponían descalzos, cosidos en la mano, pero yo con alguien siempre fui un hermano. Estaba claro, nunca me ibas a querer, a veces llegada, a veces aprende, que podés ser fuerte y confiar en mi ser. Algo en fin, yo te haré un ser, que por fin luego se hay, Navidad, Navidad de ti. Puedes ganar o perder, lo importante es aprender, que cualquier fin, una madre, entonces... Semilla positiva, seguro que se escucha bien lejos, y todo el mundo va a ir sacando semillas positivas por la vida. ¿Cómo? Con un río de Navidad, voy, sacando una semilla, voy más fuerte. Por el río de Navidad, voy... Semilla a semilla. ¡Qué peta, a gente positiva! Con el río de Navidad, voy, sacando una semilla positiva. Sí, por el río de Navidad, voy... No fumeta, no fumeta. ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!